En el marco del 61º aniversario de Huambancaca Chico, autoridades del distrito y provinciales participaron de las actividades protocolares como el desfile de la bandera y la sesión solemne. Nos encontramos con los aplausos, damas y caballeros. Las actividades por el 61º aniversario de Huambancaca Chico iniciaron el 2 de marzo con un campeonato deportivo. El 3 de marzo tuvieron un concurso de yuntas, el 4 un concurso de danzas organizado por las madres del programa de vaso de leches. El 5 de marzo, una víspera de aniversario y el 6 de marzo se celebra el Día Central con un desfile y la misa solemne. En esta ceremonia, el alcalde de la Municipalidad de Huambancaca Chico, Rafael Paukar, homenajeó a diversas personas por su representatividad en el distrito. El día de hoy, pues, creo que es propicio a nuestros excombatientes del Alto Cenepa, quien gracias a ellos, pues, tenemos el día de hoy la paz que todos gozamos. No queríamos pasar por desapercibido a la hija de nuestro primer alcalde de nuestro distrito de Huambancaca Chico, Damián Ramos, el cual, pues, lleva su nombre en una calle bastante principal en Huambancaca Chico, señor Estelita. Luego de la ceremonia protocolar, se dio inicio con el desfile cívico, en el cual participaron diversas comunidades, organizaciones, instituciones públicas, entre otros. ¡Gracias, profesores! ¡Gracias, querida maestra! ¡Qué bonito! ¡Nuevo desfile! ¡Ahí está! ¡Gracias, profesores! ¡Gracias, profesores! ¡Este es el soncribido aniversario a nombre de alcaldes, regidores, de los miembros de la municipalidad, capital! ¡La tradición en vivo y directo!